Estas imágenes de una cámara de seguridad en un local comercial muestran a un adulto junto a un niño que pareciera no tener más de ocho años. Le murmura algo y de pronto el menor sale con un notebook. Entró una persona con un niño que empezó a dar vueltas por el local con un juguete. No tomamos mayor atención, pero llegó un momento en el cual la música que nosotros ponemos en el computador se cortó. Y fuimos a ver qué pasaba en el computador y ahí nos dimos cuenta que no estaba el computador. Este hecho ocurrió al interior de una ferretería del Centro Comercial Carretera Austral ubicado en Chamisa. Lo impactante es que un niño esté vinculado a un hecho tan repudiable como este. Y que justamente el adulto le haya incitado a eso. Y más que nada mi jefe dijo, pucha, lamentable el computador, pero es peor el que le estén diciendo a un niño que aprenda de esa edad, que se le espera más adelante. Y por el otro también, haber dicho que, bueno, aquí nunca pasa esto y que ojalá que esto no siga pasando. Que sea algo esporádico y que no suceda siempre. La viralización del video ha impactado a los puertomontinos, que ven como un niño estaría siendo vulnerado en sus derechos. Ellos pasaron a este local. De hecho, el niño agarró un chocolate. Mientras yo estaba atendiendo a otra persona, y yo vi que se llevaban el chocolate. Pero como era un niño, fue como que, pucha, ya un chocolate no es nada. Ya es lo menos. Un cabrón chico, mal por el papá, y ya lo dejé pasar. Igual salía a mirar para ver qué onda, si qué era lo que pasaba. No corresponde, porque están inculcando a los niños ser ladrones, ser no niños. O sea, en forma de qué? Que también le están como quitando lo que es su niñez, su etapa que ellos tienen que vivir como niños, infantiles. Súper mal, porque va contra los derechos del niño, por supuesto. Además de la mala acción de tener que robar algo que es electrónico, que en realidad ni siquiera es de una primera necesidad. Digamos que estuvieran pasando ellos por alguna complicación económica y estuvieran tratando de sacar alimento, quizás. No era el caso. Entonces, encuentro que es súper feo, sobre todo si uno quiere a sus hijos, porque yo tengo hijos, el utilizarlo de esa forma. Salía tremenda de parte de los adultos. Un niño no tiene culpa, ni sabe discernir lo que está bien o lo que está mal. O sea, un adulto es totalmente responsable del cuidado de un niño, ya sea papá, tío, lo que sea, el familiar que sea. De hecho, el Sename tomó conocimiento del video y realizó una denuncia al Ministerio Público, por lo que parece ser una clara vulneración al menor. Esa es una grave vulneración de derechos en contra de un niño y frente a eso nosotros no podemos quedar sin tomar acciones y por eso es que en este momento hemos derivado todos los antecedentes que hemos recibido a la unidad jurídica y vamos a presentar en un rato más una denuncia al Ministerio Público de manera que se investigue y se determine la responsabilidad. El hecho ahora está siendo investigado. Ello, además, para establecer si el menor requiere alguna intervención del Sename para que no siga siendo víctima de vulneraciones en sus derechos.